No manches, miren Todo lo que tiene Increíble lo que tiran aquí en Estados Unidos Que rollo mi gente, repórtense Y vamos a buscar cosas Por el momento ya me encontré a mi amigo Ay, ay, ay Pero no mi aguito Y creo que ahí está saliendo lo primero Tres sillas de madera Chequense nada más Guau, está como quieren Así como me la recetó el doctor Y además gira No me había fijado Si ven Y saben qué Del otro lado de la calle Creo que hay un juguete Déjenme ver si tenía razón Creo que sí Pero se miran rotos La cuna está quebradita Un estante Pero le hace falta una pieza Este juguetillo Sí me está interesando Colocan aquí el bebé Para que se eche unos saltos No se diga más Va para arriba Ese es todo Si te gustan los videos Te invito a que te suscribas Dale like Y si puedes Compártelos ahí En tus redes sociales Que te lo voy a agradecer mucho Guau, guau, guau Un asador Y dice gratis Limpiecito que se mira Aquí trae todos los accesorios Que ocupa Y viene con su cajoncito De carmón Miren para prender Me lo voy a llevar Seguro que sí Trae hasta llantitas De esta marca Es de las caras De la marca Weaver Le voy a quitar esto Aquí se pone el carboncito Y luego se vacía aquí Que huele Se puede agarrar de aquí Déjenme ver Que más trae Pues sí Su carboncito Incluido Qué bonitas casas Están de guaja No 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 No, no, no Ahí me dicen ¿Qué les parece Estas casas? No, 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 no El juguete mecedora No sé cómo le llamen Lo voy a hacer en partes Para colocarlo adentro De la camioneta Me ocupa mucho espacio Les dejo la información Por si no lo ven Ya les avise Estos botes se ocupan Para muchas cosas Son bastantes Me los voy a llevar todos Uno, dos, tres Hay seis Ya me rolle Y como puede ver Ya como es de las cosas También Ya me andaba pasando Aquí hay algo interesante Una sierra Para cortar madera Eso es todo Una chulada Increíble lo que tiran Aquí en Estados Unidos Y por un poco Y lo dejo Hay papel De aquí soy Y lo dejo Hay así No le pasa nada Ustedes tranquilos Y yo temblando Una cajita Para la herramienta Y saben que Trae muchas cositas Aquí De electricidad No manches Miren Todo lo que tiene Se ve que está lleno Se ve que está lleno Aquí trae más Para la herramienta Tenta Sient ice Y Ay Cone Cone una cortadora de pasto nada más que en forma de juguete no pues ya me rayé en este lugarcito que huele para tomarse una foto tirando rastro otra vuelta para la herramienta y un monitor y así nomás queda ese sería todo los plásticos ya no sirven vámonos porque se hace tarde muchas gracias por la herramienta señoras y señores una montaña de basura todo se mira en malas condiciones pero si gustan me bajo para mostrarles qué onda gracias 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 ¿Sí ven? No hay nada bueno ¿Ya miraron? No manchen, tres patinetas Y traen todo Cargadores Vamos a sacarlas de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí están, ya les saqué ¿Cómo lo ves mi gente? Lo que me encuentro en los Estados Unidos Y son tres, ¿cómo la ven? Ay, ay, ay Y decías que no Ya está la trompita, ¿sabes? ¿Saben qué? Creo que la cajita cabe muy bien aquí adentro Déjenme ver Y sí Ahí quedó encerradita Esto sería todo, lo demás está muy bien para el reciclaje Así que vámonos Bueno, se acabó la función Pero pronto Estaré dando la vuelta con otro video Chido y coquetón No olviden en regalarme un bonito like Y si te gustan los videos, suscríbete Compártelos Ya estamos llegando a la meta que me propuse Reciban el saludo donde quiera que se encuentren De su compa Cristian Conde Gracias por sus atenciones Nos estamos guachando En un próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.